Mi nombre es Lucía Landa, tengo 28 años y soy licenciada en Ciencia Política. Mi trabajo consiste, de forma general, en llevar a cabo las políticas públicas que se proponen a nivel nacional. Los politólogos pueden trabajar en organizaciones sociales, en medios de comunicación, con historiadores, siendo docentes, a través de investigaciones según el ámbito que más les guste, puede ser la teoría política, pueden ser los movimientos sociales, las relaciones internacionales, siendo asesores, asesores de prensa o asesores políticos en diferentes gobiernos. Elegí esta licenciatura porque ya venía a estudiar otra carrera que era locución y sentía que me faltaban herramientas para complementar con la voz, digamos. Para mí, haber pasado la carrera y haber transitado la universidad fue una experiencia transformadora a través de la cual conocí muchísima gente y también me abrió un panorama nuevo de oportunidades. Más cosas. Paul Esmo aumentó lo que tenía seis horas. El Torx El Torx Mi Mi Proc El Torx El Torx mo